¿Qué tal, queridos amigos? Qué gusto saludarles esta noche nuevamente el Pastor Quillono para hablar sobre el poder de la oración. Desde luego, la oración ha sido el refugio para muchas personas y está altamente relacionado con la salud física, mental y desde luego espiritual. De acuerdo al Dr. Harold Koenig de la Universidad Duke en North Carolina, Estados Unidos, ha dicho que los estudios científicos más relevantes claramente indican una relación positiva entre la vida espiritual, religiosa y la salud física y mental. De esa manera, es claro que si invocamos al Dios vivo, ¿cómo no nos dará salud en plenitud? Y si estamos rodeados de una red de amigos que oramos unos a otros, ¿cómo no fortalecerá nuestro sistema inmune? ¿Cómo no padeceremos menos depresión, angustia, soledad y desde luego estrés crónico? Porque Dios recompensa, como Él ha dicho, que daría vida y vida en abundancia a aquellos que creen en Él. Esta noche, viene una persona a glorificar a Dios mediante su testimonio de cómo Dios lo ha librado de dos peligrosas operaciones. Juntos glorificaremos a Dios en esta noche. Quédate con nosotros hasta el final para que tú también te unas, para que glorifiquemos al Dios de lo imposible, tu Dios y mi Dios. Bienvenidos al programa Un Momento de Paz. La semana pasada encomendamos la examinación, el análisis, de una promesa formidable, la más grande probablemente, San Juan 3.16. El que haya analizado el capítulo 3, encontró el contexto en el cual se cumple esta promesa. Cuando contemplamos al que es levantado en la cruz, nuestra fe crece. Esta promesa es tuya, puedes cultivarla todos los días de tu vida. Contempla a Cristo Jesús en la cruz del Calvario y tu fe crecerá. A partir de hoy, vamos a meditar en otra gran promesa que está en San Juan capítulo 14, 15 y 16. Si me amáis, guardad mis mandamientos y yo rogaré al Padre para que os dé otro Consolador que estará con vosotros para siempre. ¡Qué gran promesa! Durante esta próxima semana, cultivemos esta promesa, la venida del Consolador en gloria y majestad a tu vida, a tu familia. Esta noche, vamos a platicar con Rubén Ponce, quien amablemente ha aceptado nuestra invitación para compartir su testimonio. Rubén, cuéntanos algo acerca de ti para que nuestros amigos televidentes puedan conocerte mejor. Gracias, Esteban, por la insistencia de que yo viniera. Mi nombre es Rubén Ponce Sáenz. Tenemos el gusto de conocernos de toda una vida, creo que alrededor de 40 años o más. Y yo soy empleado aquí en la Universidad de Montemorelos. De esos 40 años de trabajo, muchos de ellos han sido en varios estados de la República. Yo soy originario de Chihuahua. Pero, bueno, aquí hemos estado y aquí vimos crecer a nuestros hijos, a la orden. Rubén, tú conociste o supiste cómo orar desde pequeño. ¿La oración ha cambiado ahora? Sí, tuve la bendición de nacer en un hogar cristiano. Bueno, en un hogar muy tradicional, donde nuestros padres nos pedían que oráramos con mucha frecuencia. Nos enseñaron a orar, a no dormirnos si no leíamos nuestros tres capítulos de la Biblia. Buenas costumbres. Había cultos matutinos. No existían ni matutinas ni lecciones para niños. Era la misma para todo el mundo. Y había que estudiarlas en las mañanas y en las noches antes de dormir. Y sí, desde muy temprano me enseñaron a orar. Pero sí hubo un cambio muy significativo en un momento muy preciso en la vida. Tú has pasado por momentos de gran peligro a través de dos operaciones. Y la oración personal, privada, ha tomado un papel preponderante. Y a la vez, las oraciones de tus amigos, muchos amigos, en este programa estuvimos orando también. Ha tenido un efecto que es realmente extraordinario para la gloria de Dios. Cuéntanos algo de esto. Sí, Esteban, hay un momento muy específico. Dios sabe por qué su Espíritu Santo, el Consolador, el que Él nos envió, en que tocó mi corazón. Doy gloria a Él. Amén. Porque podemos decir, ¿y por qué tan tarde? Siempre oré y leía la Biblia, pero en un momento específico, en el 2015. Ese año falleció mi padre, de prácticamente 80 años. Y también mi suegro, a los pocos meses. Y nos quedamos con la bendición de que ahora nuestras madres, de mi esposa y mío, vivieran acá en Montemorelos. Quisieron venirse a vivir acá. Y recuerdo el cumpleaños del 31 de agosto del 2015, que dije, esto no puede seguir siendo así. Sí, tengo que despertarme temprano y dedicar un tiempo a solas, en quietud, para orar. Porque lo necesito. Porque era un asunto urgente. Y comencé, comencé a orar. Comencé a orar y a leer la Biblia diferente. Muy poco tiempo después, también Dios me dijo, tienes que empezar a hacer ejercicio físico, también. Así es que, se me hizo pronto el querer y el hacer la buena voluntad del Señor. Así es que, religiosamente, de 5 a 6 de la mañana, oraba. Abría mi corazón a Dios como un amigo. Y a las 6 de la mañana, ya tenía ahí listos los tenis, mi ropa apropiada. Y comencé a caminar. Y así transcurrieron 4 o 5 años. Con esa misma rutina. Con esa misma rutina. Ya hasta que se me hizo un hábito. Y vi que sí, que la oración es la llave en las manos de la fe. Para abrir los almacenes del cielo. Amén. Muchas veces, Dios tocó. Amén. Y ese lugar especial, escogido ahí en la casa. Fueron momentos de abrir el corazón a Dios. Y de llorar. Amén. Así es. Y el Señor se manifestaba. Amén. Muchas veces yo experimenté y hasta le dije, Señor, así como cuando Daniel clamaba a ti. Sentía como el ángel regresaba y me contestaba. Amén. Pero yo no sabía para qué el Señor me estaba preparando. No sabía. Me sentía muy fuerte. Me sentía muy fuerte. O sea, en aquel momento ningún indicio de la problemática de salud. No, no. Yo me sentía muy fuerte. Muy fuerte. Tenía 52 años. Y los que me conocen el trabajo veían como a veces tenía que desvelarme toda la noche y lo hacía sin preocupación. Y todos los días, por cierto, trotaba seis kilómetros. Dios me bendijo con mucha salud, muy abundante. Y cuando uno se acerca más al Señor a través de la oración, te acercas más a la luz, que es Cristo. Amén. Y el Espíritu Santo te revela los grandes errores que hay en tu vida y las cosas que tú tienes que dejar que no las veías así. Y no pretendo haberlo ya alcanzado. Claro. Porque hace exactamente dos años, Esteban, un 9 de junio, si mal no recuerdo, son fechas que no me gusta grabarme. Porque comenzaban a manifestarse unos síntomas raros, unos síntomas raros, mareos, aunque haciendo conciencia de más atrás, ciertos desconciertos donde, valga la repetición, donde veía que todo se movía mientras yo estaba despierto o manejando. ¿Y qué sucede? ¿Y qué sucede? Acudí a los médicos y decían, no, pues ese es un estrés, es tu tren de trabajo que tienes que bajarle y quizás la sangre no está fluyendo bien a tu cerebro. Se hicieron estudios, pero no aparecía nada. Hasta que en junio del 2019, después de varios estudios, hasta que tuvieron que hacer estudios profundos, el asalto, cuando me dicen, tienes un tumor en tu cerebro, y es urgente, urgente, urgente intervenirlo. Este, cuando te asaltan con eso, te estremeces. El mundo se te cae. Se te cae, y porque una de mis hermanas, de apenas 35 años de edad, hace ya más de 20 años, había fallecido de un tumor en su cerebro. Tú la conociste, a mi hermana Elvia. Y cuando viene esa noticia a mí, ¿cómo puede ser? ¿Qué va a ser? ¿Te quedas aturdido? Este, mis hijos que viven lejos, que son adultos, los dos mayores, más la hija menor, que estudia aquí en la universidad, pero todos andaban fuera en ese momento, en junio, incluso mi hija. Tuvieron que viajar en verano, tuvieron que viajar inmediatamente. Ellos dicen que sí me dijeron, yo no me acuerdo, porque ya había mucho descontrol en mi mente. Realmente, han sido cuatro operaciones. Han sido ya en resultado meses de estar en terapia intensiva y en el hospital. Y es una experiencia que no le deseo a nadie y no quisiera volverla a pasar. Porque son cuatro cicatrices que hay. Una de ellas, quizás en la cámara me la notan, porque fue la primera. Tuvieron que ponerme una válvula que tengo aquí. Ya con menos pelo se nota. Este, esa válvula la puso el neurocirujano, el doctor Molina, un hombre de Dios. Amén. Porque vio que era urgente. El tumor estaba impidiendo que el cerebro drenara como debe hacerlo naturalmente. Y hubo que meter esa válvula, agujerar en esta parte del cráneo, una válvula que todavía, ahí me la dejaron. Solo cuando Cristo venga, va a quitarse, porque no, aquí siento, va hasta acá. Y se esperaron diez días para que el cerebro diese la oportunidad de poderlo, entonces sí, abrir y extraer ese tumor. Qué delicado. Muy, muy, muy delicado. Muy peligroso. Muy, muy peligroso, muy difícil. Dios en su misericordia me dio oportunidad para prepararme. Amén. Para ese tumor, un tumor que gracias a Dios fue benigno. Este, con pronósticos de que, pues no se sabía qué resultados, qué reflejos, si iba a dejar de funcionar alguna parte de mi cuerpo. No había nada asegurado. Nada asegurado. El doctor se metió junto con su equipo en el quirófano. Dice que el lugar donde estaba ubicado es donde se une la columna vertebral con el cerebro. Y tuvieron que quitar parte del hueso que tiene la parte de atrás del cráneo para poder sacarlo. Tuvieron que tomar decisiones ya estando adentro, entre si quitar la última vértebra o quitar un hueso del cráneo. El doctor decidió, yo creo que Dios lo inspiró para que se sacara ese pedazo del cráneo, que ya no lo tengo, y pudieron sacar el tumor. Wow. Rubén. Un proceso muy duro. Eso es tremendo. Los hijos te fortaleció en medio de todo este tumor. Dios te fortaleció. ¿Qué te decían tus hijos? Mis hijos, yo digo que me manejaron la información de que no te preocupes, papá, todo va a estar bien, es un tumor benigno, está muy al alcance de la parte de atrás, no va a pasar nada. Es que realmente yo no fui consciente de la gravedad. Hasta después. Hasta después que me lo fueron platicando. Después de, yo fui sometido a la operación un lunes y hasta me indujeron un coma para que yo despertara hasta el jueves. Cuando desperté, pues vinieron los conocidos y a reconocer mis reacciones. Entonces, yo desperté y le discutí a uno de los hijos, a Rubén, al mayor, que no, que era martes, no, papá, es jueves. No, no, no me mientas, es un martes. Pero me reconoce, sí, a todo mundo reconoce. Pasó mi esposa, pasaron los otros hijos, los médicos, a todo mundo le dije que sí. Amén. Que lo reconocía. Eso es fantástico. Hubo un hecho ahí que me dijeron si tenía movilidad en mis extremidades. Yo estaba con muchos tubos y mangueras y me preguntaron, ¿puedes mover la mano? Hice así. A ver la otra. Hice así. Mueve el pie y move el izquierdo. Y vi que mi esposa y mis hijos se salieron. Yo no les noté preocupación. Después, el doctor Cristian, coordinador hasta hace poco. Cristian Aguilar. Aguilar, que fue el anestesiólogo, entró y me saludó. Yo lo reconocí con señas. Y me dice, pastor, ¿y su pie izquierdo lo mueve? Sí. Así le hice. Vi que lo despidió, pero me di cuenta. Gloria a Dios. Ya fui y les dijo a mi familia que sí, que sí lo movía. Después me decían, ¿por qué no lo moviste? No me lo pidieron, les dije. Ya no pude hablar, ¿no? Y bueno, fue un milagro. Rubén. Fue un milagro. Eso es un milagro. Imposible para el hombre, pero posible para Dios a través de las manos de los médicos que te intervinieron. Yo creo en el ministerio de curación que Dios utiliza hoy en día para el mundo. Así es. Y debemos orar siempre por los médicos. Por los médicos. Enfermeras y todo el personal de salud. Amén. Como ustedes se pueden dar cuenta, queridos amigos, Dios es el Dios de lo imposible. No tenemos comprada la vida. Realmente estamos en las manos de Dios. ¿Por qué no ponernos en las manos de Dios hoy? Les invito para que envíen sus pedidos de oración al programa. Recuerden, oremos los unos por los otros. Formemos redes de oración para que Dios nos guíe y nos fortalezca. Entre amigos hacemos mejor las cosas en oración. Recuerden enviar sus pedidos de oración a los medios que están pasando en pantalla. Y también, si Dios ha hecho un milagro, Dios te ha contestado. Dios está dirigiendo tu vida. Da testimonio. Glorifica a Dios a través de este programa. Este es el foro. Esta es la oportunidad. Envía tus agradecimientos al programa para que glorifiquemos juntos a Dios. Recuerden que específicamente por nombre estamos orando por ustedes. Dentro del programa y fuera del programa estaremos orando. Así que Dios hizo este milagro, pero lo ha estado repitiendo, parece ser, ¿no es cierto? Sí, creíamos que la historia había acabado. El neurocirujano me dijo, Pastor, eso fue un tumor benigno, ya lo sacamos. No hay nada que hacer. Nada más que recuperarse. Hay que hacer ejercicio y hay que volver. Gracias a que el Señor me condujo a hacer un hábito que no me salía natural, de haber caminado, haber trotado. Bueno, me recuperé físicamente pronto. Y pronto volví a la oficina. Y tú sabes que entre las responsabilidades que tengo aquí, también dependen los autobuses en que salimos a colportar y un tráiler donde jalamos una clínica rodante de la escuela de odontología y otros ministerios que de ahí se desarrollan. Y a mí me ha encantado siempre el colportaje y llevar a los muchachos rápido. Volví a ir a Monterrey y en el autobús que normalmente yo traía porque tenemos tres y me sentí bien. ¿Tú manejabas? Sí, volví a manejar. ¡Wow! Volví a manejar. Y este... Pero surgieron unos dolores antiguos en la parte lumbar de la columna. ¿Quizás a golpes en el pasado? No, 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 no se puede saber por qué. No hay una explicación. Se hicieron estudios. Ellos dijeron, mira, las personas especialistas, los médicos, existe la posibilidad de hacer una infiltración, dice. Va a ser una intervención, de todos modos hay que entrar al quirófano. Esa fue la segunda vez. Pero es con una jeringa especial, con un aparato especial, vamos a infiltrar para que ese dolor se desaparezca. Puede durar tres o cuatro años el efecto y te evitamos tener que operarte de... Porque parece ser que un disco en la columna está dañado. Bueno, pues, si eso me va a quitar el dolor porque el dolor iba creciendo más. Se hizo, pasó una semana, pasó un mes y no, el dolor iba, como dicen en música, creciendo. Finalmente, por los estudios que se hicieron, llegaron a la conclusión que era un disco, era un disco que había que sustituirlo. Y los especialistas me dijeron, mire, Pastor, es una operación, parece muy complicada, pero es sencilla. Ahora existe la forma de, incluso, en lugar de operar la parte de atrás, porque es un músculo muy fuerte que entre menos lo toquemos es mejor, también se puede operar por el abdomen. Solo que otro cirujano me va a ayudar para abrir, para hacer a un lado todos los intestinos. Y nada más vamos a sacar este disco que está mal, lo saco y voy a meterle uno que es un compuesto entre hueso y vamos a poner un tornillo. Y usted va a quedar bien. Es más, usted le va a pedir que quede tres días en el hospital. Y usted no va a salir del hospital si no sale usted caminando. Te aseguro. Pero el que va a tomar la decisión, si va a ser por enfrente o por la espalda, es usted. Pues parece muy invasivo eso de que tengan que abrirme, yo tengo una cicatriz acá. Ya por la válvula tenía otra acá, más esta. Así es que, no, pues háganlo acá, finalmente, pues en las manos de Dios estoy. Y así lo hicieron, por enfrente. Y hasta me entregaron lo que sacaron y pusieron algo allí con un tornillo. Y usted, pastor, debe desaparecer ese dolor. Ya le pusimos su disco. Y hasta bromeábamos. Oye, pues en lugar ponme un USB o algo que sea más moderno, ¿no? Pero pasó. Pero no pasó. Los dolores siguieron y seguían creciendo. Me dijeron, acuda a fisioterapia. Y en fisioterapia fui muy bien, muy bien tratado, recibido. Como saben, atender aquí en el hospital La Carlota, qué bendición. Pero los dolores no se quitaban. No se quitaban, no se quitaban. Crecían, crecían. Hasta que el doctor Félix, que es traumatólogo y es mi médico y es sobrino, me dijo, sabes qué, tío, hay que hacer estudios con otros aparatos más especializados. Ya varias veces había entrado a la famosa resonancia magnética. Que si no han entrado, les deseo que nadie entre. Porque es muy duro, muy duro. Es una cápsula, don. Se meten en una cápsula. Este, como cuatro veces o cinco veces he tenido que entrar. Finalmente tuvieron que hacerla porque no aparecía. ¿Qué había? Había sospechas, pero no se podía confirmar. Hasta que tuvieron que hacer una resonancia muy, muy fuerte, de muy buena resolución. Y acudí con el mismo neurocirujano, también acompañado por el doctor Félix, que es traumatólogo. Y vieron el resultado. Esto fue un proceso de días. Y otra vez la noticia. Pastor, otra vez el tumor. Pero ahora en la médula espinal. Y está grande, me dice. No hay razón para que esté presente. Y yo recordé antiguos dolores allí en la espalda, en la parte lumbar. Llegamos a la conclusión de que no sabíamos cuál fue primero. Si el del cerebro o el de acá. Científicamente no podía, no era posibilidad de que se reprodujera. Entonces no podemos asegurar de que se reprodujo uno después del otro. Dicen, no hay explicación. Pero está muy claro, aquí está un tumor y es del mismo nombre. Un nombre que no me he querido aprender, Esteban. No, 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 no lo quiero aprender. No hay necesidad de aprender. No tengo necesidad. Y sabe qué, dice, vamos a someterlo a la cirugía. Y bueno, en el nombre del Señor. No todo el mundo tiene la oportunidad. La vida es muy frágil, Esteban. Así es. La vida, tú lo dijiste hace rato, se puede de pronto irse a un niño, a un joven fuerte. Fuerte, sí, sí, sí. A un adulto, a quienes estamos ya rascando la edad de la ancianidad. Porque en dos meses cumplo los 60 años, increíble. Y pues dije, en el nombre sea tuyo, Señor. Yo tengo la oportunidad de que tú me estás diciendo que me ponga en paz contigo. Entonces entendí mal lo que Pablo dice. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Le dije a mi esposa, a mis hijos, yo estoy listo. No quiero ser necio. Si el Señor quiere que ya descanse, viví mucho más de lo que yo pensé. Mucho más de lo que yo pensé. Así es que, gracias, Señor. Así es que en su nombre nos durmieron. O sea, tus sentimientos de entrega completa, la rendición completa a la voluntad de Dios. Totalmente. Ya no luchaste, ya te entregaste, sea hecha su voluntad y no la mía. Totalmente. Y ahí descansaste. Descansé. En el Señor. Descansé. Doctor Cristian también le ha ejercido en las dos operaciones como anestesiólogo que es. Y él me decía, pastores, que yo aprecio mucho a su hijo mayor y yo no me siento. Pero me han pedido que yo sea el anestesiólogo. Doctor, tranquilo. Mi vida está en las manos de Dios. Si él dice que yo descanse, yo descanso. Y se me hace egoísta pensar en que yo ya descanso porque queda la familia, quedan todos los que gracias porque han orado por mí. De veras, de veras, gracias. Gracias. Qué bendición. Son muchos, muchos los que siguen orando. Amén. Siguen orando. Y esa operación de la columna de la médula espinal fue más dolorosa. Ya mis fuerzas físicas no eran igual porque han sido dos años muy fuertes, muy duros. Duró desde un domingo a las 11 de la mañana hasta el lunes a las 6 de la mañana. Me cuentan que yo comencé a despertar de la anestesia solo porque no creían que iba a durar tanto. Resulta que cuando abrieron, el doctor se sorprendió que era más grande de lo que se veía el tumor. Dice, pastor, Dios le dio fuerzas a ese doctor. Dice que las horas de la cirugía es de las horas récords que él ha tenido de estar parado allí. Allí, Dios le da fuerzas a ese médico y a su equipo para estar allí hasta que logró raspar, desarraigar todo. Poner muchos, muchos metales que ahora la mitad de mi columna tiene muchos metales. Pero aquí está Rubén. Y aquí estoy. Dando testimonio a ustedes del poder de Dios. La gloria sea finalmente Dios. La gloria sea al Señor. ¿Qué le dirías a nuestro querido auditorio público que ve este programa? ¿Qué palabras en breve podrías tú decirles? Jesús es el camino, la verdad y la vida. Es mucho esa verdad que así se pronunció el Señor y lo escribió el apóstol Juan en su evangelio. Orar lo necesitamos. No vine hoy, Esteban, porque ya lo hay alcanzado. Estoy en crisis todavía. Todas las mañanas me levanto y le digo, Señor, es un día a la vez. Un día a la vez. Porque tampoco tengo la seguridad de que ya desaparecieron. No me pueden garantizar de que no vuelva a aparecer un tumor. Aunque han sido benignos, pero son tumores. No sé, no sé. Por eso es que yo necesito mucho orar todas las mañanas. Y quienes lo han hecho en orar por mí, sigan orando. Gracias a Dios yo ahorita estoy caminando. Comencé con andadera. Ya ahorita estoy caminando alrededor de dos kilómetros diarios. Estoy acudiendo a la oficina, a mi trabajo. No he vuelto a manejar los vehículos grandes. Pero por ahí ya me tomé una fotografía. Ya me subí al camión, al autobús, al que normalmente utilizo. Y también me subí al tráiler y pude subirme. Amén. Estoy en las oficinas, al pendiente de las funciones que dependen de esa oficina, de la dirección de empresa escuela. Estoy participando en reuniones, en juntas. Gracias a Dios. Estoy bien. Me puedo parar, caminar y tener esta conversación. Lo mejor que podemos hacer en este momento, la mejor esperanza ante tanta incertidumbre, es poner todos los días nuestra vida, nuestra voluntad en las manos del Señor a través de la oración. El Señor está empeñado en salvarnos. Y Él pronto viene. Amén. Ustedes han escuchado, queridos amigos, cuánto poder hay en la oración sincera, porque se hace en el nombre de Jesucristo, quien intercede delante del Padre, ofreciendo su propio sacrificio. Mientras escuchamos un canto especial de Antonino, vamos a enviar sus pedidos de oración al programa y también sus agradecimientos para que demos juntos gloria a Dios. Escuchemos. Amén. 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 Hay poder en Jesús Todo es posible al creer Ya no dudes más Yo sé que pides Antes de que me lo digas Believe and you will receive it Everything that you ask of Him Has guilt of Him in prayer And your need He'll supply Being joyful while you're waiting Trusting He's working for your gain Knowing He hears your prayer He's always there There's power in Jesus' name He'll answer you Just believe So ignore your doubts He knows what you need So ignore your doubts He knows what you need Even before you ask Him There's power in Jesus' name He'll answer you Just believe So ignore your doubts He knows what you need Even before you ask Him So ignore your doubts If your head asks him It's time to pray Fíjense que este sábado 12 de junio inicia la campaña Esperanza Más Allá de la Incertidumbre del Pastor Alejandro Bullón. Será maravilloso que oremos por esas personas que lleguen al conocimiento de la verdad y se entreguen a seguir a Jesucristo. Sean transformados y tengan una nueva manera de vivir, más plena, más feliz. Invita a tus contactos para que se unan con nosotros a orar. La información está pasando en pantalla para que te unas y puedas invitar a tus amigos, a tus amigas, a tus seres queridos para que se unan a esta campaña. Mientras todos nosotros nos unimos en oración por el Pastor Bullón para que Dios nuevamente lo tome con su espíritu y toque los corazones. Y podamos ver gloria, darle gloria a Dios con un ramillete enorme de personas que entregan su vida en bautismo, aceptando a Jesús como su Salvador personal y también como su Rey. También nos ha pedido Enoch Velázquez que sigamos orando por él. Salió positivo por COVID-19 por segunda ocasión. Esta vez ha presentado temperatura, no quiere ceder. Así es que está orando y nos vamos a unir a ti, Enoch, para orar por ti. Haz todo lo posible por llevar un estilo de vida saludable, tratando de mejorar tu vida, tu salud y haz todo lo que los médicos te indiquen. Y nosotros estaremos orando por ti. Mara, saludos amigos. Pido oraciones por Moisés Paño, ex alumno de música de la UM. Vive en Bolivia y está muy mal por el COVID-19. Vamos a estar orando por este joven, Moisés Paño. Desde luego, buenas noches, me llamo Carlos. Nací en Montemorelos, pero ahora vivo en Coatzacoalcos. Hace dos semanas mi pareja y yo nos separamos. Quiero pedir oración para que Dios toque nuestros corazones y podamos ser mejores personas. Quiero que me ayuden, por favor, a orar. Sin duda, Carlos, estaremos orando por ti. Estaremos cada día orando por ti. Hay personas que ayunan también. Las guerreras de la oración ayunan por tus pedidos de oración. Y por favor, cree que Dios puede obrar maravillas y Él lo hará. Recuerda la promesa que estamos indicando en este programa. Estudia las condiciones en la palabra de Dios y cúmplelas. Y verás que verás la gloria de Dios. Minerva Jiménez agradece las oraciones que hemos hecho y agradece a Dios, nuestro Padre Celestial, por su misericordia y amor. Dice que sigamos orando por sus hijos y nietos. Especialmente por la salud de Minerva Pérez Jiménez. Vamos a estar orando por Minerva, Sonia Ríos. Por favor, oren por mis hijos de Eliezer y Joel, que el Señor los libre de toda trampa del enemigo. También por la salud de Rosa Amelia. Vamos a estar orando. Ellos están de Tennessee, Estados Unidos. Buenas noches. Me gustaría que oren por mí. Dice Fabiana Torres de Perú. Vamos a estar orando por ti, Fabiana, por tus planes que tienes de estudiar. También la petición por la salud de una niña de tres años que está internada. Se llama Yareli Coronel Copafo. Vamos a estar orando por Yareli. Oración por la familia López Vázquez para que nos proteja del mal. Natalia es una alumna colportora y pide oración por sus compañeros colportores. Que estén firmes en su fe y Dios pueda recompensarlos. Claro que sí. Oración por la familia Núñez Hernández. Que Dios pueda darle salud y bienestar. Margarita Quirós, pido oración, por favor. Vamos a estar orando por ti, Margarita. Víctor Hugo Ruiz, perdón, Chirino. Dios bendiga a todos los que hacen posible un momento de paz. Por la mejoría por el pastor Ponce. También ruego por la salud de mi hermano que se llama Jesús y para mí, mi padre Carlos, dice él. Vamos a estar orando por esas peticiones. Ana María Sosa, buenas noches. Dios pide oración por toda mi familia, por mis sobrinos, que toquen sus corazones. Esta es la campaña donde ellos puedan ser tocados. Así que contáctalos y mantente alerta de los mensajes que Dios estará llevando a través de Alejandro Bullón. Enoc pide oración por su salud que le dio COVID. También pide por su amiga Chuyita. Vamos a estar orando. Luis González, agradecería si pudieran orar por Leonardo López de la Rosa. Parece un dolor de cadera. Vamos a estar orando por Leonardo, Luis. Marcela, hace unos días mandó su pedido de oración por su sobrino. Ahora se ha visto mejorías. Gracias a Dios, Marcela, porque Dios ha hecho o está haciendo que tu sobrino mejore. Y nadie más que él sea la gloria. Vamos a orar. Les invitamos a inclinar sus rostros allá donde estás. Inclina tu rostro en reverencia a Dios y unámonos todos en oración. Pastor, ¿quieres hacer una oración, por favor? Claro que sí, vamos a orar. Señor, por fe miramos hacia tu trono de gracia. Creemos en ti que eres un galardonador de los que te buscan. Amén. Y lo hacemos en el nombre de Jesucristo. Amén. Confesando con nuestra boca que él es nuestro Señor y Salvador. Y aceptándolo y pidiéndote, Señor, que nuestro nombre lo tengas bien remarcado en el libro de la vida. Amén. Hay peticiones, Señor. No me pude grabar todos los nombres de quienes han escrito. Ellos y muchos que tuvieron la intención de escribir. Tú los conoces. Nos parte el corazón escuchar de quienes siguen siendo víctimas de esta pandemia que tanto estrago ha hecho a este mundo. Ten misericordia de ellos, de quienes viven en Sudamérica, que se han dirigido a este momento de oración, a este lugar con el pastor Esteban. Señor, nosotros quisiéramos que ya vinieras y que ya se acabara toda esta incertidumbre y que la esperanza que tenemos, que ha sembrado en el corazón nuestro, se cristalice y ya vivamos para siempre libres de todo este mal y todo este llanto y dolor. Señor, bendice la campaña de predicación de tu palabra que se inicia este próximo sábado. Utiliza como lo has hecho muchas veces al pastor Bullón. Dale fuerzas, palabras, tu inspiración, tu presencia. Amén. Y bendice a todos los que dispongamos para oír la predicación de tu palabra. Y que en medio de esta situación, a través de todos los medios, tú puedas utilizarlos para que tu palabra sea predicada. Y muchos, cual es tu empeño, alcancemos la salvación que es en Cristo Jesús. Amén. En tus manos ponemos nuestras vidas y peticiones en el nombre de Jesucristo. Amén. Muchas gracias Rubén por compartir tus luchas y el consuelo y fortaleza que el cielo te ha dado por tu fe en oración, por la fe de mucha gente que te ama y ora por ti. Gracias. Gracias a todos. Gracias Esteban. Queridos amigos, gracias a ustedes por estar un momento hablando, fortaleciéndonos a través del estudio de la palabra de Dios y de testimonios que hablan de la oración. Recuerden, durante esta semana estaremos meditando en San Juan 14, 15 y 16. Si me amáis, guardad mis mandamientos y yo rogaré al Padre para que os dé otro Consolador, para que esté con ustedes para siempre. De esa manera el Espíritu Santo derramará bendiciones sobre bendiciones, porque la promesa es grande, queridos. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión íntima con el Espíritu Santo sean con todos ustedes. Amén. Amén.